Hola, soy Esteban, este es el museo del juguete Tampico Y llegaron Dinosaurios Bueno, ahora si, es hora de sacar una bolsa llena de dinosaurios El único problema con los dinosaurios de juguete Es que generalmente no tienen fecha Y uno no está completamente seguro de que años salieron Porque están de acuerdo que un dinosaurio que hicieron hace 50 años Es el mismo que hicieron hace 2 años O sea, son los mismos dinosaurios Ya se extinguieron, nunca evolucionaron Entonces, hay unos que si tienen fecha aquí Estamos partiendo del supuesto que todos son más o menos de la misma época Este... Y pues bueno, si te gustan los dinosaurios Bueno, no nada más vienen dinosaurios Miren otras cositas Y voy a empezar con una de esas otras cositas Porque es la más grande Y hay que quitarla del lugar para hacer espacio Llegó Se llama Alpha Probe Ahí está Alpha Probe Si Esta es una especie de transbordador espacial Pero no es un transbordador espacial Era de unos figuritas Que se llamaban Adventure People De hecho, tenemos los astronautas Y venían con esto Era electrónico Nada más que los botones ya Desaparecieron Creo que dejaron como 2 o 3 cablecitos por ahí Nada más para que digan Bueno, ahí fue Las pilas también Este... Muy padre nave No va a haber estado Chinguona Este... Pero bueno Un Alpha Probe Fisher Price 1979 Adventure People Y ya que dejamos lo más grande a un lado Ahora sí podemos ver La bolsa De dinosaurios Por supuesto Por supuesto Los más grandes están arriba Como siempre Y este viene siendo un Bracosaurios Y no es porque yo sea un experto en dinosaurios Porque a este sí se tomaron la molestia de poner ¿Qué era ahí? Bracosaurios Y también se tomaron la molestia de poner El año 1985 Entonces Por eso les digo Los grandes sí tienen un año Y parto del supuesto que los demás son Supongamos 95 a 85 Es el lapso Entonces Primero un Bracosaurios Luego viene otro grande Este es un Styracosaurios Y Como les decía Sí trae el nombre del mono Pero no trae el año de fabricación Entonces No nos queda más que suponer Que este Styracosaurios Es Del mismo año Que el Bracosaurios Porque hasta eso se siente Un poco de la misma Material Este Pero sí son hechos en China O sea Supongo que fue lo primero que hizo Ya estaban empezando a migrar a China Bueno Vamos a sacar a esta Barbie de aquí Venía una Barbie La única curiosidad de esta Barbie Es que pocas veces he visto una Barbie Sin El año En la nuca Eso quiere decir que Posiblemente sea pirata Tengo que checar Pero que yo sepa Todas las Barbies Deben tener una fecha en la nuca Entonces Una Barbie Que le raparon el pelo Posiblemente pirata Es más Solo si es pirata Sería interesante Y aquí tenemos un Brontosaurus También tiene El nombre Ahí No se alcanza a ver Y está hecho en Hong Kong Por eso sabemos que es viejo Yo hubiera dicho que es el mismo Pero No, no es el mismo Este tiene Este Dientecitos Y este tiene cara de buena gente Así como yo Viznando Y empezamos Ah no Este sí tiene nombre Ah no 1997 No tiene nombre Pero tiene fecha de fabricación Una lagartija de 1997 Bueno Tal vez La aceptamos Porque no tenemos una lagartija De hace ¿Qué? 27 97 2007 2017 No 97 Al 2007 Al 2017 25 años Hámonos por otro grandote Que es Igual a este Sí Son iguales Brachosaurios Sí 1986 Sí Entonces Variante Sí Son exactamente El mismo tamaño Sí Ahí está Tenemos dos Brachosaurios De diferentes colores Esta debe ser De El desierto Y esta debe ser Del trópico Y aquí tenemos un Déjenme ver Porque no me lo sé Estecosaurios De 1986 La misma marca Que los grandes Un Estecosaurios ¿Cómo ven? Ahí está ¿Está al derecho? Sí Estecosaurios En el pecho 1986 Y Está en buenas condiciones Sí Ok Entonces Otro dinosaurio Bonito Y uno que podría pasar Por Godzilla Pero no es Godzilla Es Es No dice Solo dice Made in China Aquí es donde les digo Tenemos que suponer Que es más o menos Del mismo año Entonces Solamente dice China No viene el año Es más o menos Del mismo material Que estos Este Entonces Ahí está La lagartija Está Está chida Plástico bien duro Y ya se acabaron Los grandes Vamos a terminar Primero Con los dinosaurios Y luego Con las otras Cositas Que venían Porque les digo Ya vienen puros Dinosaurios Chiquitos Sí Este No tiene nombre Tiene una A Ahí Es de que Una lagartijita Este Nada más Dice China Entonces Entonces Y este No dice Nada Made in Se le borró Creo que Si es Hong Kong Sí Made in Hong Kong Pero Está como que Mal hecho El molde Está ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra lagartijita Que no dice Nada ¿Y qué más? ¿Qué más? Miren Un pterodáctilo ¿Eh? ¿Ah, este sí dice algo? A ver 1992 Made in China Ptero Teran Pteranodon Teranodon Ahí está China Entonces Sí Por eso agarro El lapso 1985 1995 Este Made in China Y no dice ¿Qué año? Supongo que Es un pariente Chaparro De este Que era un Brachiosaurius ¿Ok? Y tenemos Este sí parece Un mono mal hecho A ver Made in China 1987 Un Tiranosaurio Rex Con sobrepeso Es que se comió Muchos Brachiosaurius ¿Eh? Este no da miedo Y por penúltimo Este sí parece Lagartija Y dice 1997 Pero no dice ¿Qué es? Entonces ahí tenemos Una larga Tejilla De 1997 Ahora Bueno Este también viene siendo Dinosaurio Pero es de McTon No Burger King The Land Before Time Entonces ya tenemos Para las colecciones De comida rápida Uno The Land Before Time Y aquí había otro Creo Sí aquí está Estos dos son The Land Before Time No es más que este Se lo comió este Porque está todo masticado Pero no importa Porque aquí Aceptamos Cualquier Este Juguete Miren este Este yo lo conozco Esta es una patineta De una tortuga ninja Que se llama Bueno no tortuga ninja De una lagartija De las tortugas ninja Mondo Gecko Se llama Mondo Gecko Miren el accesorio Y ahí anda A ver Ahí lo tengo Sí Ya tenemos la patineta De Mondo Gecko Plástico Cubetero Piñatero O como le quieran llamar Una tanqueta Con Así se le mueve Pum 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 No viene año Así No dice el año Dice Processed Plastic Montgomery Illinois Bueno Hecho en Estados Unidos Ahí está Una tanquecita Lo que queda De un pobre caballero Del zodiaco Sin brazo Uy Para saber cual es Bueno Luego lo checamos Que venía con Otro caballero Del zodiaco Bueno lo que quedaba De otro caballero Del zodiaco También no tiene brazo Y venían estos De Juguetes Periquín Que es Aquí venías Al mono Me acuerdo Y esta es una Tanqueta de gasolina Y se supone Que esto Ponías aquí Para que Caminar uno Tras otro Creo Sí En teoría O esto aquí Pero pues ya se le rompió La cosita esa Miren De Playmobil No viene el año 1974 Playmobil Un caballito De Playmobil O ya me se ha faltado Un caballito De Playmobil Y por último Pero no por eso Es el que menos me gusta Una nave espacial De No dice el año Pero sé que estas son viejas Y por ahí tenemos una Creo Bueno no una igual Sino una de la misma serie Pues Uy Tierra rotita el ala No importa Bueno Una nave espacial Que combina re bien Con mis Dinosaurios Ok Entonces Eso fue lo que llegó esta semana Al museo del juguete Tampico Pues la verdad si me gustaron No sé si a ustedes les gustan los dinosaurios A mí sí Y bueno Yo soy Esteban Esto es el museo del juguete Tampico Y nos vemos en el próximo video Tampico